¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡A todo el pueblo! ¡A su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Este nombre dice! ¡A la patria de la mano! ¡Eso Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Qué dices! ¡C image! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Arriba las manos, hacia arriba! ¡Arriba las manos, hacia arriba! ¡Trista, guarda! ¡Crista, guarda! ¡Crista, guarda! ¡Una pezina, claro Jesús! Otra boquita De Jesús Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 sabiendo que es vuestro trabajo en el Señor no es hispano por eso tienes que hacerlo para Dios como dice su palabra y un poco de vida en plenica de Evangelio arriba las manitos arriba arriba las manitos arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive cantamos una vez más Señor 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 seguro es el camino siempre en el Evangelio que tú no te puedes probar de aquí Señor seguro es el camino llevando siempre en el Evangelio un salte de aquí casi ese ¡Gracias! 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 con fe, hagan con esperanza hagan con amor hermanos, no te desanimes, seguro es Cristo viene hermano, está hermano a las puertas hermano, amén a su nombre a su gloria a su gloria a su santificio a su santificio a su santificio con ayuda y oración hermano, me supo nunca me sueño a su gloria Cristo está en tu lado por levantar y a su gloria dentro de mi corazón te guardas de mis palabras a todo el mundo y a su gloria dentro de mi corazón te guardas de mis palabras a todo el mundo beso oh Dios mío oh Dios mío dile, dile, dile dígame mi cariño porque tú eres junto a mi hijo estoy oye oye es verdad hermano el Señor es santo perfecto hermano todas las promesas son sin promedio por medio de los ojos y amén y es todo que se pone dentro de mi corazón Dios siempre va a cumplir su promesa y es su nombre y es su nombre y es su nombre servirse hasta el final cantando y hablabando predica tu palabra el enemigo el enemigo trató de destruir ayúdame jesucristo para seguir a ti le eso cantale oh Dios mío oh Dios mío cuídame en mi camino porque tú eres tan lindo porque tú eres bendita que tú eres que el amor que tú eres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!